La crianza adecuada. Observamos cuatro círculos. Cada círculo representa una situación diferente. Y el punto en el medio, pues es la criadora. Y los puntitos alrededor del círculo, pues son los pollitos según como están distribuidos. Comenzamos con el adecuado, como debería ser. Observamos aquí, pues, que los pollitos están bien distribuidos. Es homogéneo durante todo el círculo. No hay pollos amontonados. No hay pollos muy separados. Ni en la parte del medio, ni en las esquinas del mismo círculo. Todo está correcto. Esto trabaja, pues, con el uso del termómetro, ¿no? Si es su primer día, lo más probable es que el pollo estén entre 32 grados en promedio. Un grado más, un grado arriba, pues no pasa nada. Está muy bien. Vamos al círculo de abajo, el muy frío, ¿no? Aquí observamos que posiblemente la temperatura, pues, si es el primer día, pues, está en 28, está en 27, 26. Y los pollos, pues, están ahí luchando por alcanzar el calor, ¿no? Puede ser que la criadora también esté muy alta. Sobrepasa el metro y medio. O que el gas esté muy, con poca potencia. Esto trae problemas, ¿no? Puede haber asfixias, este, entre ellos mismos se aplastan, se ahogan, se lastiman. Un problema, ¿no? Muy caliente. ¿Qué puede pasar acá? La criadora, de repente, está, pues, muy, muy alta. Muy alta, muy baja, que digo. Está muy baja, casi cerca, en contacto con los mismos pollos. Y los pollos, en vez de estar cerca, pues, se alejan, ¿no? Y eso también, pues, trae estrés, un estrés horrible en los pollos. Y también ellos se golpean y todo, ¿no? Pues, está muy caliente. Me imagino que ha sobrepasado los 32 grados centígrados, si es que fuera el primer día. O si el pollo tiene una semana, pues, sigue 32. Eso también es un problema. Entonces, hay que ir bajando constantemente la temperatura. Mientras va desarrollando el pollo. Aquí un caso singular. Corrientes de aire. Oye, en un galpón, pues, siempre se trabaja con cortinas, ¿no? Y hay que estar muy pendientes de las corrientes de aire. Si es en las mañanas o en las tardes, para saber manejar las cortinas, cuándo subirlas y cuándo bajarlas. Las corrientes de aire, pues, crean un choque en el pollo. Y eso les afecta. Entonces, tenemos que la criadora, pues, posiblemente esté bien o esté mal. O posiblemente esté bien, pero es el viento que está afectando, ¿no? Y el viento también se lleva el calor. Entonces, tú estás perdiendo dinero, estás perdiendo plata. Cuando hay viento. Porque tú calientas y el viento se lo lleva. Así de simple. Entonces, una crianza adecuada, pues, es aquella en la que lo puede estar feliz, ¿no? Como en la primer círculo. Temperatura de crianza de los pollos según su edad. Estos son uno de los cuadros que más se asemejan a lo que realmente requiere el pollo de engorde. Puede haber ciertas variaciones según sus razas. Hay razas que soportan un poco más, un poco menos de temperatura. Bueno. Y realmente depende del manejo, pues, ¿no? Y de la estructura del galpón. De repente, hasta podemos tener un pollo resistente. Que unos grados más abajo de lo que está aquí. Y normalmente crece. Porque es un pollo de repente ya aclimatado. Pero lo ideal sería lo que están viendo, ¿no? Primer día. Debe llegar sí o sí con 32 grados de temperatura. Para que el pollo esté cómodo. ¿No? Ya les diré en otro video cómo se recibe y todo. Pero. 32 grados de temperatura. Y ya debe estar ya en el ambiente calentado horas antes de que el pollo llegue. Hasta esta temperatura, ¿no? Y esa temperatura va ahí. 31, 30, hasta el día 7. Donde ya está bajando hasta 30, 29. Día 14, 27, 28. Ya para esos días ya creo que no necesitamos mucho de las creadoras. Un poquito a veces. Para el día 21, pues, ya estamos dejando ya la creadora sí o sí. A menos que sea invierno y llegue a un frío brutal. Para el día 28, pues, el pollo está emplumado, ¿no? Y yo creo que sí resiste. Y es cuestión de solamente jugar con las cortinas de ahí en adelante. 35, 19, 21. Como yo les dije, ya trabajo de cortinas. Esto sería todo, amigos. Pues, espero que les haya gustado este video. Suscríbanse. Dejen sus likes. Y hagan sus comentarios aquí abajo. Encantado de responderles. Esto sería todo y chau, chau.